Hola, espero que te encuentres muy pero que muy bien, el día de hoy te traigo los estrenos de cine para el mes de abril, así que ve apuntando que te vas a ir a ver a los cines. También recuerda que si quieres estar informado cada mes de que llega a los cines, es muy simple, suscríbete en el botón rojo y deja tu poderoso like, es totalmente gratis, sin más que decir comencemos. La primera profecía, el día 4 llega a una película de thriller psicológico, si, es la precuela de esta película del año 1976, esta vez seguiremos a una joven que debe hacer un servicio en la iglesia, allí se topa con una oscuridad que pone en cuestión su propia fe y descubre una conspiración aterradora que espera provocar el nacimiento de la encarnación del mal. El bastardo, el día 4 llega a una película de aventuras, drama histórico y biográfico ambientada en Dinamarca en 1755, sigue al capitán Loddy Kallen, quien desafiando al despiadado gobernante local, busca establecer una colonia en los ásperos páramos daneses. Arthur, una amistad sin límites. Ese mismo día llega a otra película de aventuras, si nos presenta a una historia basada en hechos reales. Narra el encuentro inesperado de un capitán del equipo sueco de atletismo con un perro callejero durante una carrera en la jungla ecuatoriana. Pájaros, el 5 tendremos disponible una película española de comedia donde seguiremos a un trabajador de garaje que se embarca en un viaje a la costa brava con un aficionado a las aves. El objetivo inicial es ver grullas, pero terminan en Rumania persiguiendo aves migratorias. En el camino se enfrentan a sus propias verdades. Pequeñas cartas indiscretas Esta es otra película de comedia ambientada en los años 20. En una ciudad costera, la devota Eddie Swan y otros habitantes de la localidad empiezan a recibir escandalosas cartas escritas con un lenguaje tan excéntrico como obsceno. Rápidamente las sospechas recaen sobre una vecina impetuosa que ve como su libertad y la custodia de su hija peligran debido a estas acusaciones. Freelance Película de comedia y acción vilipendiada por la crítica. Aquí un ex agente de las fuerzas especiales está atrapado en un aburrido trabajo de oficina. A regañadientes acepta el cargo para proporcionar seguridad privada a una periodista fracasada. Esto mientras entrevista a un despiadado dictador. Johnny Poof, Misión Secreta Peli de animación que sigue a Johnny Poof y a sus amigos mientras se embargan en una misión secreta para salvar Tygas Bile de los malvados planes de un villano. Ten Lives Film de animación británico donde seguiremos a un gato egoísta que pierde su novena vida. En el más allá le dan una oportunidad, pero se escapa. Lo gracioso del caso es que cada una de sus vidas las vivirá de manera diferente. Será una cucaracha, un ratón, entre otras cosas. Seishun Butayaro Guarrancel Gear no Yume Ominai Para los amantes del anime llega la secuela de la película Rascal Does Not Dream of a Sister Venturing Out. Es de fantasía y drama romántico. Back to Black B.O.P. que narra la vida personal y profesional de la cantante y compositora Ami Wynhouse. Que comenzó como cantante de jazz para convertirse en una superestrella mundial de la música ganadora de varios premios Grammy. La Chimera Película italiana de drama que sigue a Arthur en su búsqueda desesperada por encontrar a Benjamina, el amor perdido. Mientras tanto, otros personajes persiguen sus propias quimeras en un viaje lleno de encuentros inesperados entre vivos y muertos, en distintos escenarios urbanos y naturales. Recuerdos Mortales Otra película vilipendiada por la crítica que llega el día 11. Después de someterse a un tratamiento de vanguardia para el Alzheimer, un ex detective vuelve a examinar un caso de hace una década que involucra a un profesor y es como si estuviera investigando el caso por primera vez. Jack en la Caja Maldita 3 El Ascenso Secuela de esta película del año 2022. Como podrás ver, es de terror. Básicamente se nos cuenta la historia de unos adolescentes que abren una caja de juguetes y de allí sale un demonio. Monkey Man Para los que aman las artes marciales, el día 12 llega a los cines una película donde seguiremos a un tipo que sale de prisión y busca venganza por la eliminación de su madre. Por cierto, también busca defender a las clases más desfavorecidas. Amor, mentiras y sangre Película de suspenso y drama romántico. Seguiremos a unas chicas que se enamoran, pero hay mucha toxicidad entre ellas. Enma y el Jaguar Película para disfrutar en familia, seguiremos a una pequeña que creció en la selva. Luego se va a la ciudad y se da cuenta que hay gente que no son nada amables con los animales. Así que ella decide ir a por su jaguar para protegerla. El Hombre de los Sueños El 18 llega a una película de comedia de terror donde un desventurado padre de familia ve como su vida da un vuelco cuando millones de extraños empiezan a verle en los sueños. Pero cuando sus apariciones nocturnas toman un giro de pesadilla, Paul se ve obligado a navegar por su nuevo estrellato. Civil War Ese mismo día llega una película de acción que nos dice lo siguiente En un futuro cercano donde América está sumida en un conflicto, un equipo de periodistas y fotógrafos emprenderán un viaje por carretera. Su misión, llegar antes de que las fuerzas rebeldes tomen el control. Abigail Película de fantasía donde unos tipos toman a una pequeña, pero esta pequeña no es lo que ellos creen que es, pues tiene superpoderes. Dobles de acción Jackie Chan vuelve para interpretar el papel de un hombre que ama a su caballo, pero cuando quieren arrebatárselo, decide tomar cartas en el asunto con su familia. Winnie Pooh Miel y Sangre Parte 2 El año pasado, si no mal recuerdo, se lanzó la parte 1 de esta película. No se llevó muy buenas críticas, aún así ya tenemos la parte 2. Como podrán observar, es una película de terror basada en el personaje de Winnie the Pooh. La leyenda del dragón El 19 estará disponible en los cines una peli de aventura sobre una pequeña que libera a un dragón para ir a rescatar un huevo que otorga vida eterna a un tipo muy malo. Anticristo El exorcismo de Lara El 25 estará disponible en una peli de terror donde seguiremos a una mujer atormentada dividida entre la ciencia y la fe. Empujada por su esposo a buscar tratamiento de una congregación de fanáticos, una exorcista despiadada intentará salvar su alma haciendo pasar a una mujer inocente por el infierno. Esta es una película del anime Spie X Family. Él es un espía, ella es una eliminadora. Juntos se guardan su doble vida para sí mismos mientras pretenden ser la familia perfecta. Profesión Peligro Peli de acción donde el prota es un doble de acción en el cine y como todo el mundo en la comunidad de dobles de acción, le toca la peor parte. Y ahora, recién salido de un accidente que casi acaba con su carrera, este héroe de clase trabajadora tiene que localizar a una estrella de cine desaparecida, resolver una conspiración e intentar recuperar al amor de su vida sin dejar de hacer su trabajo diario. Y esto ha sido todo por hoy. Si el video te gustó, agradecería mucho un like. Me ayudarás muchísimo. Un abrazo fuerte. Hasta la próxima.